os voy a enseñar y os voy a enseñar a limpiar un faro por acetona y pasta de dientes acetona echamos un poco de acetona y le damos mira y va quitando y va quitando todo lo quemado por el sol mira, mira como queda el faro mira mira la de mierda que se le quita la suciedad y lo quemado mira vamos a darle aquí mira como queda, como va quedando mira mira ahora veremos con el otro faro que esta feo un método ligero para pasar la ITV y mira como queda mira mira como va quedando el faro mira mira como va quedando el faro mira uno todavía no hemos terminado mira el otro todavía no hemos terminado ahora le vamos a echar un poquito de pasta de dientes ahora le vamos a echar un poquito de pasta de dientes ahora le vamos a echar un poquito de pasta de dientes todo es muy ligero dejamos que se seque la pasta de dientes un poquito que se seque y ahora le volvemos a dar tengo aquí nuestro pajo a ver tengo aquí nuestro pajo que vamos a darle por la parte de la foja hay que esperar a que se seque un poquito deschile vamos a darle a la parte de la mesa vamos a darle así vamos a darle así vamos a darle así vamos a darle así a ver a que se seque un poquito y ahora le volvemos a dar esto es un método ligero para quitar para pasar una ITV hay que darle la gima cuantas veces como está quedando mira como ha quedado este ahora le vamos a poner un poquito más de acetona con acetona y un poquito de pasta de dientes mira vamos a coger le vamos a dar con un poquito de acetona vamos a darle ahora mira pasta de dientes es para darle un poquito de brillo mira como ha quedado hay que quitarle muchas veces tiene que pasar hoy pues esto es un método ligero ligero a pasar la ITV pues listo ahora vamos a hacer otro faro también pero yo creo que hay que darle con la pasta de dientes cuando se termine cuando se termine con la con la acetona darle con la pasta de dientes y no volver a darle con la con la acetona ya ha quedado bien 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 mira este ya por lo menos se ve y es para pasar la ITV pues espero que os haya gustado y dame un like y suscribirse a mi canal si os ha gustado venga gracias saludos